La Bíseco, ponte de pie. Ya sabes lo que conlleva ser capitán. Para bien y para mal, responsabilidad. Piensa en todo. Tú también. La espalda de la Mucles también está sobre tu cuello. Entonces, lo que tú quieras, argumenta lo que quieras, motivos, y nombre. ¿A quién nominas? Yo sé que para los capitanes... Bueno, ¿nombro en mi nombre o en el nombre los dos? Yo te he dicho a ti. Bueno, Manu y yo pensábamos que íbamos a nominar los dos en conjunto y habíamos tomado alguna decisión. Tú piensa en ti. Pero bueno, yo entonces daré mi voto. ¿Que es diferente a lo que habéis consensuado? No, creo que puede ser el mismo. Bueno, pues... Yo creo que esto para nosotros siempre es lo más desagradable, pero aunque suena muy tópico, después de un día y medio de convivencia, en el cual no hemos tenido tiempo casi a conocer a las chicas, a los pertipantes, en el cual la convivencia ha sido con todas muy buena, en la prueba, pues sí, ha habido, como bien ha dicho Siorcha, ha habido algunas que no han hecho apenas nada en la prueba, pues que la prueba esta determinaba, sí. Al igual que Siorcha, yo no creo que tampoco haya sido la que menos ha hecho. Pues ha habido cuatro o cinco, pues que no han hecho más que cavar un poco y montarse en el carro. Pero bueno, es lo que tocaba la prueba. El equipo contrario ha utilizado un montón de manos hasta el final. Bueno, pues eso ha sido la decisión nuestra y creo que encima ha sido muy acertada y teníamos una ventaja en algunos aspectos. Pero bueno, dejándose de lado, entonces es muy difícil y bueno, yo en esta ocasión a Andrea le voy a nominar. Independientemente de lo que ha pasado con a Mauri, yo creo que cuando ha llegado a la cuerda, pues hubiera tenido las fuerzas suficientes, hubiera subido, hubiéramos ganado. No sé si es suficiente para argumento, pues que tampoco tengo argumento para poner ninguna, ¿no? Y también creo que la primera vez que se tiró nadando, al igual que muchas de ellas, no consiguió la cuerda, entonces, pues casi por no tener muchos argumentos, aunque me moleste, pero bueno, hay que dar un nombre. Por lo menos parece que os ponéis de acuerdo en algo, Manu y tú. Es un buen inicio. No sé, falta lo que diga él. Andrea, ponte de pie, por favor. Acércate. No, me toca a mí solo. Y te coloco el collar de nominada. Siéntate ahí, por favor. Y, Andrea, vaya día. Salvas a una persona y estás ahí nominada. Ha sido todo aplausos, todo muy bien, pero ahí, en peligro. Bueno, no... Magullada, no te dan una oportunidad de recuperarte, te queman, te pisan, te pasan por encima. Realmente, yo creo que no me lo merezco. O sea, no te lo esperabas. Es mi opinión. Sí, me lo esperaba. Sí, me lo esperaba. Pero bueno, mi opinión es que no me lo merezco. Si yo la han creído conveniente, pues bueno, ya está. Muy bien. ¿Cierto? Andrea, ahí, medio coja. Ya veo ya. Además, sé que le va a fastidiar igual que a mí estar una contra la otra, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sí, porque... ¿Tenéis afinidad? Sí. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Yo solo sé que esta asamblea todavía no ha terminado. A ti te ha elegido grupo, a ti te ha elegido David Seco. Manu, ¿no vas a salir de aquí de rositas? Joder, qué puta, ya sabía yo. Pero tengo aquí el otro collar, era para que no lo vierais. Qué cabral. Marcato, ¿eh? Bueno, cuando lo dices con cariño, también ya sé interpretarlo. Te lo vas a pensar durante esta noche y se lo vas a colocar mañana a la mañana. Y del resto, todo lo que falta de la información, ya os lo contaré yo mañana, porque no lo sabéis todo. ¿Vale? Entonces, ¿te entrego esto, Manu? No es un placer. Ya sé que no. Pínsatelo. Bien o lo siguiente, ¿vale? Siempre intento pensarlo bien. Bueno, pues, chicas, esta asamblea ha finalizado. Ya, bueno, ya hay poca luz. No sé si en el campamento tendréis posibilidad de hacer algo. Intentarlo, ¿vale? Creo que en el otro campamento están cenando caliente. Creo que están cenando caliente. Bueno, hay que espabilar e intentar hacer fuego. Yo cuando he llegado allá y estáis todas tumbadas, no sé haciendo qué. Las probas se han descansado y las demás hemos ido a por agua. No, perdona, tumbados no. Yo, desde luego, no estaba tumbado. Yo lo que he visto. Bueno, hacéis lo que queráis. Yo cuando voy os he visto tumbadas. Y tumbadas, fuego no se hace y no se hace nada. Ni cazar, ni pescar, ni nada. O sea, que bueno, lo que otros veáis. Andrea y Ciorta estáis en peligro. Pero bueno, mañana os daré más información de la que falta, ¿de acuerdo? Sí, sí. Venga, os vais al campamento y ya nos veremos. Abur. Adiós. Adiós. Venga. Venga, Ciorta, te veo llorando. Tranquila que no estás fuera todavía, ¿eh? No estás fuera. Venga. Estás solo en peligro. Venga, ánimo. Parada, no, nada más. La afronto con ganas, siempre que me lo permita, pues bueno, la rodilla y el físico y voy a hacer lo que pueda. Y ya está, no... No tengo nada más que decir. ¿Por qué no? Que no voy a hablar ahora. Ahora no me apetece. Punto. Ya está. Prefiro reservármelo por ahora. Me ha sorprendido. Que la hayan nominado tanto así. Lo que pasa es que está claro que esa nominación es parte del grupo, entonces yo ahí no tengo nada que opinar, nada que decir y lo respeto y es lo que han decidido ellas. Ya sabía que las consecuencias iban a ser esas. O sea, el montarme primera a mí iba a repercutir, pero bueno, ya está. Sí, pero yo lo que quiero decir que montarte primera, que segunda, que tercera, tampoco la que ha montado la segunda o la tercera ha hecho parecido que tú. Pero ánimo, ¿eh? Aquí no hay nada decidido. Aquí estoy y después la siguiente. Igual es la que más tiene que demostrar. Pues quizás sí. Por eso. Quizás sí. Pero por eso mismo hay que volver para demostrarlo. Y ahí me quedo. Punto. Pero por eso hay que volver para demostrarlo. Ya está. Se finí por hoy. No le preguntéis más, ¿eh? Me va a contestar. Ahora ha sido jodido, porque no habrán comido ni hostias y habrán tenido igual asambleas si te descuidas. Y con la noche que hace estará pasando genial como nosotros. Le hemos dejado todo hecho. He hecho una muralla de la leche allí. Bueno, poquito a poquito sacáis las esterillas y vais poniéndolos huecos, ¿vale? Hasta mañana, ¿eh? Estoy ya nada. Hasta mañana. Ahí se ha quedado. Yo creo que en peligro puede estar. La rubita esta, que era un poquito modosita y también, que fue un poquito pijita. Cualquiera puede estar en peligro por los compañeros. Yo no lo sé. Sí, pero bueno, más o menos por intuición. Y ahora me pones... Yo no sé ni quiénes son. No, no, hombre, nada. No, ni... Yo la habrá sí. ¡Eh! ¡Eh! Pero si a los que habéis estado en la tierra os ponen los culos, las identificáis a todas, ¿eh, carotas? Que paraban de trabajar. ¡Vamos, chicos! Ay, estoy cansado. Estábamos viendo a ver si escondían otro palo, ¿vale? Ya, ya, ya. Antes de mirar ya tiene. ¿Por qué no sabes? Vía, vía, pon culo, ¿eh? Sí, sí, que lo hemos encontrado, no he encontrado ya, si era al escondido y... Ja, Wendy, ¿eh? Es que eso era un hándicap muy grande. Joder, yo sé. Yo creo que les habrá dicho David, poneros en bikini y todo boludo como tontos ahí. Claro, ¿para qué ponen cachondo? Como perritos. Veneto, a ti te pasaría igual. A mí, a mí empiezan a buscar bulones y vamos, van con la nena para afuera. Yo compitiendo, compito. La mujer es en otro momento. Yo la mía la tengo en casa, así que... En la tropicina. La putada es que ya una no vais a conocer ya. ¿Sabes qué están diciendo? Seco cree que... Ya, pero si me hagas... Seco cree que se va a ir. ¿Sí? Yo no sé, yo lo he pensado. ¡Helanto, y Ana, hasta mañana! Nos dejaría muy pocas. ¿Sabes? Son muy pocas chicas en frente de 13 chicas. Uf, es que igual seríamos 11 chicas. ¿Y otra 3 chicas? O sería. Muy difícil y más a estas alturas del concurso. Porque todavía no tienes motivos de verdad, objetivos para nominar a nadie. Y me jode, me jode... tener eso además en la cabeza hasta mañana y que también ellas estén con esa tensión pensando si podrá ser una o podrá ser la otra. La verdad es que sí. Una vez más habéis enchufado aquí al puto seco. Porque ya cantas allí y te quedas a gusto. Otra vez la mano negra. Cabón. Bueno, chicos, ¿qué? Vamos a la cama a descansar y mañana... ¿Habrá qué? A poco a poco. Lucas y yo ya estamos en la cama, ¿eh, Lucas? Roberto y yo somos los meones de la noche y Roberto tiene una puerta para mear y yo tengo otra puerta para mear. Hemos fabricado dos puertas. Bueno, este tronco como vamos a ganar para mañana, ¿no? Ah, ya está. Pero cuando volvamos, venga. Pero ponte pelotas, que tú eres nudista. Sí, con las zapatillas. Pero no, no, sí, ya veremos. No, 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 no. Venga, venga, venga. Segurísimo. Venga, tonte, ahí, ve amarillos, ahí, ahí. Voy a cambiar, joder. Mira, te ve, mira, ahí tienes. Pa' qué te vol. Buenas noches. Venga, señores. Le toca dormir que mañana toca madrugar, ¿eh? Igual hay que dormir al revés, ¿verdad? Buenos días. Ay, qué más he dormido aquí. Estamos cuesta abajo. Estamos todos rotos. Mal. Mal la rodilla. Hostia. Mal estando toda la noche. Querido, Andrea. Buen día, Andrea. Buenas menos que hay, ¿no? Sí, se ha enfriado. No puedo hablar nada. Siéntate. Me duele mogollón, ¿eh? Bueno, ahora le vamos a poner una venda. Vas a tomar una de vidas. Me he despertado, pues, habré dormido. A lo mejor un par de horas. Me he despertado y ya... No sabía cómo ponerme. Me dolía mogollón. No puedo hablar nada. Estoy bastante planta. Vale. Me acaban de vendar la rodilla, entonces, pues, pues, me asusta un poco que... que me pueda condicionar para... para ganar el duelo, ¿no? He dormido bien, sí. Ahora con ganas de... con ganas del duelo y a darlo todo. Sí, hombre, pues, claro que sí. Vas a sacar ahí todo lo que tienes dentro, tío. Pues, bastante tensión hay, la verdad. Sobre todo en las que les han nominado y las que están para el duelo. Porque hay gente que no se esperaba tantos votos. ¿Te ves fuerte hoy? ¿Te ves con fuerza? Sí, con fuerza, sí. Pero al final está ahí la tensión. Si Orza, por ejemplo, no se esperaba tantos votos de la gente, tampoco no creo que haya dado ningún motivo para que tanta gente le nomine. Las dos veces que le pedí ayuda se me hizo una revoloteo, se revoloteó así. No me gusta eso. Sí, que hay gente que también lo hizo, pero quizás esa persona que también lo hizo o esas personas que también lo hicieron tengo más afinidad. Pero con ella, si le sumo a que no tengo afinidad y le sumo a que no creo que yo, yo creo que no colaboró lo que yo creía que tenía que haber colaborado, pues, entonces, no hay nada más de qué hablar. Tarde o temprano nos vamos a tener que nominar entre todas, vamos a tener que duelarnos y no hay más. O sea, eso es a lo que hemos venido. Somos conscientes, aunque nos duela, pero es así. Vale, échale ya. Echale el otro. Yo la pasé mal ahora, yo lo que tengo que hacer ahora en la próxima prueba es sobresalir. Y ahí ya recupero ya lo que perdí. Mauri Ayet falló, aunque sabe nadar, se precipitó, es un poco alocado. Es decir, se le dijo claramente qué es lo que tenía que hacer y o no escuchó o no entendió o algo así. Yo estoy aquí a muerte y yo voy a la guerra todavía, eso no se acaba aquí, porque yo con el chef que tengo aquí vamos a la guerra todavía, eso acaba de empezar. Ya queda mucho sexy black, queda mucho sexy black, por demostrativo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, yo ya os comenté desde el principio que me apetecía este año que las personas que vayan siguiendo adelante que sigan demostrando algo, ¿no? Y que quiero mandar a gente que veo que tiene posibilidades o no siempre a la persona que crees que puede ser la más débil. Y la verdad es que fácil no lo he tenido, pero otro de los criterios que he tenido en cuenta es el que ayer se haya trabajado más o menos a la hora de hacer ese duelo. Y bueno, creo que es una casta y que lo va a poder demostrar. Igual con la de hoy va a ser ya más que suficiente, pero me parece que... y espero que vuelva. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No es fácil. Voy a luchar, voy a darlo todo. ¡Venga, bien! ¡Cuidado! No tenemos ni un lado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué burra! ¡Venga, Chanchi! Venga, pues que venga ya, ¿eh? Pero ya, ya. Pero ya, ya. Me gusta una mierda este puto collar. Me voy a quitar rápido porque lo voy a ganar. Un poco de angustia se tiene porque, joder, es un duelo y al final puede pasar cualquier cosa y te puedes pinchar o... Pero bueno, da igual. Hay que intentarlo, hay que darlo todo y yo quiero volver, quiero pasar la noche en el campamento rico con cena y nada, no sé. Estamos pensando que igual le toca elegir entre las nominadas por los capis y que, no sé, lo que es otro marrón, ¿no? El tener que elegir entre una de las compañeras. Pero que bueno, que tendrá que ver por qué guiarse. Que aquí hemos hecho mucha amistad entre todas pero si quiere salvarse y ve y alguna flojea tiene que darlo todo a por ella. Ya vete ya mentalizándote que es súper importante. Pero date calor, tía, apunta al sol y que te dé un poco el sol, tía, en el cuerpo que dan parrones para ir... La psicología es súper importante en todos los deportes. Así que vete mentalizándote y vete pensándote como una ganadora, te lo juro, ¿eh? ¿Qué haces a saco? Sí, si vas pensando que no, es que no. Tú estás pensando tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío, al final tienes frío. La verdad que está en desventaja porque no tiene la rodilla fastidiada, entonces no está en las mismas condiciones que las demás para poder hacer el duelo. Andrea está bastante fastidiada y al final las pruebas del grupo que le ha sonado nos van a perjudicar un poco. Eso también es raro. Un plato japonés, chisao. Un poco de secreto de cerdo. Bueno, ya de cara, que tenemos arroz y fuera. Aquí vamos a estar con uñas siguientes hasta que nos tengamos que ir. Bueno, tú que eres el chef, me has visto bueno o no. tengamos que irnos. Decente, por lo menos. No es hondo. Oye, yo me he llenado, ¿quién quiere la mitad? Para ser un buen capitán, yo creo que, bueno, aparte de que seas un poco inteligente y estratega porque es imprescindible, que tengas un poco de manancha con los concursantes porque cada uno tiene un carácter diferente, uno sale por un lado, el otro por otro y tienes que intentar, pues eso, cuando uno explota, apaciguarlo, cuando uno está apagado, motivarlo, entonces tienes que saber escuchar y sobre todo fijarte mucho. Ahora que estamos todos juntos, una cosa os voy a pedir yo por lo menos, por mi parte, no lo he hablado con Roberto, pero a mí me gustaría como va al juego a la tarde, no entremos a polémicas, a hacer el juego y por favor, sí que nunca, faltar el respeto ni al contrario ni a Yulian y nada de que parezcamos de en plan macarras, ¿qué decíamos ayer volviendo de alguna chica para no poner nombres? ¿Qué macarra, qué no sé qué? Esa es la imagen que se va a ver en la tele. ¿Queréis que tenga la misma imagen de nosotros? No, no, vamos a ser listos y si uno, por lo que sea, tiene más pronto que otro, que los compañeros de la lau seamos listos. Oye, cálmate, luego lo hablamos y nunca faltar respeto. Yo no estuve, pero como Yulian dijo lo de insultos graves y amenazas de pegarse y no sé qué, me imagino que iba a por ti lo de pegarse, ¿no? Pero entenderían mal o lo que sea. Le daba una hostia de la rabia. Intentar controlar... Pero ¿por qué me insulto primero, ¿sabes? Pues si él te insulta, no te pongas a su altura y dices, ¿esa es la educación que te ha dado tu madre? Ya está. Pues vergüenza me daría. A mí me han enseñado de otra manera y lo has dejado peor que diciendo, que voy a dar una hostia. Entonces, vamos a intentar cortar eso porque si no, va a haber juegos de mucho contacto y va a poder llegar a más. Y no queremos eso, estamos jugando. Llevarlo al límite posible dentro de lo que sea legal. Yo no te digo que seas un tonto y que te dejes pisar por encima. Oye, en una cuerda se van a pisar por encima chicas y chicos y ellos lo saben. No lo hagáis con maldad. Si te pisáis sin querer, mala suerte. Imprescindible eso. Ser inteligente, estratega y saber escuchar y tener un poco de vista para ver todas las cosas que no se hablan y que son solo por gestos. Egunon, vinagre. Egunon. Egunon, chicas, ¿qué tal? ¿Manu, dónde anda? Cambiándose de ropa. Hasta ahí. Ah, bueno. Emengaudé. Vale, vale, acércate, acércate. Tapos, tú, tú, tú. ¿Salecito? Sí. Veo que trabajando de nuevo. Construyendo chabola, intentando cazar. Qué va, qué va, yo quiero comida, ¿eh? Entonces el equipo está bien, está el equipo compacto, con actitud. Sí. Ya sabéis que hay gente que está en peligro. Entonces, Ciorcha, ¿dónde estás? Aquí. Acércate, por favor. Y, bueno, pues, Manu, no sé, tenías un collar para entregar. No sé, no veo... Ya lo he entregado. ¿Lo has entregado ya? Como no veo encima... No, me lo he quitado. Y entonces, Ainhoa, la nominada. ¿Por qué Ainhoa? Pues este año, desde el principio he dicho que me apetecía empezar a mandar a gente que no siempre tuviera por qué ser la más débil o a priori la que pudiera ser la más débil. y me apetece que la gente viva más la experiencia también y que pueda duelarse, que pueda tener... Ya sé que al final es ponerlos en peligro y poner en peligro el grupo también, ¿no? Pero creo que es más enriquecedor haber disputado algún duelo y haber demostrado para poder seguir adelante. Y además, es que en este momento era muy difícil tomar otra decisión porque no tenemos referentes. Bueno, Ainhoa, ¿has escuchado? Para que vivas una experiencia enriquecedora, es muy bonito hacer un duelo y, bueno, no sé, ¿qué tienes que decirle? Pues que tengo ganas de ir al duelo ya y que, bueno, pues entiendo que al final las chicas ayer gastaron muchísima energía con el tema de nadar y trepar y todo eso. Yo fui de las que se subió en el carro y entiendo que pueda ser yo una de las que también vaya. Entonces tenemos ya a la otra nominada. ¿Dónde estás, Andrea? Aquí. Ah, bueno, ponte, por favor, ponte de pie al lado de Ainhoa. Bueno, ¿qué pasa? Que estás ahí... Con la rodilla todavía, un poco fastidiada. Que estás muy mal. ¿Mala noche? Sí, la verdad que sí. David, ¿no te arrepientes de la decisión de ayer? Porque, bueno, ayer fue, digamos, una heroína porque salvó. No, no me arrepiento. Luego se perdió y todo lo que quieras. No, no me arrepiento porque quizás, bueno, evidentemente habrá argumentos suficientes para considerar que no sea justa la nominación y yo también lo entiendo. A la gente que no lo entienda, eso desde luego. Sí, sí. No vale los argumentos de no elegir a ella, sino que hay que dar un nombre de otra persona. En vez de ella, habría que dar otro nombre. Entonces, con ese nombre también habría argumentos suficientes para considerar injusta la nominación. Tú, Raquel, por ejemplo, tuviste cuatro nominaciones. Fuiste la segunda con más nominaciones y no estás aquí y te has librado. Bueno, es que es la decisión de los capitanes. Yo ahí... No puedo hacer nada. Yo, por ejemplo, normalmente suelo nominar por cara a las pruebas más que la convivencia. Entonces, otras personas pues nominan basándose más en la convivencia. Entonces, es respetable. Yo nomino de una manera y ellas de otra. Pero, joder, esto vale, es un juego, pero si tú en la convivencia no haces nada, al final, los que nos cansamos haciendo la cabaña somos nosotras, cogiendo palos, subiéndonos al árbol, cogiendo piedras y tú estás ahí rajando. No, perdona, hay vídeos... Ya, pero yo no sabía. Claro, un vídeo y yo no he visto el vídeo. No, no, hay vídeos y hay no vídeos. Yo estuve con Manu cuando no había cámaras y... Estuvo ayudándome en todo momento hasta hacer la estructura de la cabaña. Estuve con Oyana poniéndole esto. Los alambres. Vale, a ver, yo es lo que vi, yo no lo puedo ver todo, pero yo lo que vi es que mientras todas estábamos trabajando desde el primer momento, ellas todas... Vale, pero yo luego no lo vi, luego vi que todas estábamos ahí. Te dije que me trajase esa sierra y no me la trajiste, ¿sabes? Perdón, pero te dije que lo llevaba otra y lo tenía otra persona. Y además... Al final, yo no me tuvo que traer no una sierra, sino otra cosa, ¿sabes? Pero yo estaba en los árboles. Pero si yo estaba en los árboles y yo a Ana me cogía las ramas. No me considero una persona paga, pero para mí. No digo eso, ¿eh? No digo eso. No estabas con todas. No digo, no digo eso. Me estaba ayudando a mí. Y no lo voy a decir. Manu, a ti te ayudamos todas. Todas. Te ayudamos de ella sola. Tienes afinidad con ella. A mí me ayudasteis todas, pero a hacer la estructura, a colocar los troncos, a darle la vuelta, ahora para este lado, cava aquí, a hacer esto... Te ayudamos todos los palos. Todas cogimos palos. Pero nadie dice lo contrario, joder. Pero allí vosotras os marchabais, la mayoría, a traer más ramas y a organizar aquello y quien estuvo haciendo más en la estructura fui yo y la que más me estuvo ayudando fue ella. Hubo momentos en los que me ayudasteis todos. yo me sigo con un bollón, allí poniendo también, de palos. Todo el mundo, como debe de ser. Pero tú parece que eso lo dices a ella. No, 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 pero la que más estuvo en todo momento fue ella. No tenéis ninguna razón porque la conozco bien. Manu, vamos a continuar, que yo he venido a otra cosa. Bueno, cierta, tranquila, nerviosa, tensa. A ver, un poquito de nervios sí que hay, pero bueno, yo estoy intentando tranquilizarme lo máximo posible, mente fría. Yo respeto las nominaciones de todas, pero bueno, algunas no las comparto y ya está, pero que sin pega, sin problema. Hay diferentes posibilidades, ¿no? Sabemos que ella es la nominada por el grupo y sabemos que ambas dos estáis nominadas por vuestros respectivos capitanes. Entonces, tenemos a tres personas que están en peligro. ¿Qué va a pasar? Tú estás en peligro sí o sí. Vale. Y vosotras también. Pero una en un minuto se va a quedar libre. ¿Por qué? Porque, Ciorta, tú como nominada del grupo vas a elegir contra quién de las dos vas a hacer ese duelo. Quien gana el duelo se queda y continúa la aventura. Quien pierda se va directamente a casa. Y ahora, piénsatelo bien. Yo ya sé que es el tema de afinidades. Bueno, lo sé, pero el duelo es individual y si pierdes te vas a casa. Y la aventura continúa. Tenemos aquí a Andrea, que ayer tuvo un acto muy bonito, pero por su culpa también se perdió, está lesionada. Y luego está Ainhoa, que es la nominada también por el capitán porque dice que, bueno, pues que no es de las más débiles y está ahí. No sé. Yo lo dejo un poco a que lo pinches tú, pero piénsatelo bien. Me voy a adorar con Ainhoa. ¿Con Ainhoa? Sí. ¿Y por qué con Ainhoa? Porque sí, porque prefiero dolarme con ella. Pero si está medio coja, medio coja no, está coja. No importa, no importa, no importa, prefiero dolarme con ella. Hacéis un duelo, si haces un duelo contra Ainhoa y tú pierdes y ella abandona dentro de dos días porque la pierna no le va. Ya, pero considero que mi compañera ayer hizo mucho verlo brujo. Ainhoa, ¿lo entiendes? Sí y no. Sí y no, bueno, son amigas desde el principio, tienen mucha afinidad y supongo que lo hace por eso, pero bueno. No, ¿y por qué me apetece dolarme contigo? Hombre, ya, pues te has sacado un poco. Aparte de por ella, aparte de por ella porque me apetece dolarme. ¿Y si se un tema personal con ella o...? No, sin más, pero me apetece. Como dije ayer, sacar un poco las ubras. Ya me he venido arriba. Andrea, te libras. Si soy que estás coja, yo creo que te ha hecho un gran capote tu amiga, ¿no? Pues sí, de valorar, la verdad que hay que de valorar que me dé la oportunidad y le deseo con todas las fuestadas de que vuelva. Y si me deja, le voy a dar un abrazo. Hombre, no hay problema. Bueno, capitanes, ¿entendéis la elección de Ciorcha? ¿No la entendéis, David? ¿Ya sabéis de qué va? Sí, ha hecho bien, pero bueno, lo que sí he de decir que ha demostrado valentía para de tomar y bueno, para mí eso me hace también un aplauso. Lo que yo no sé es si ha beneficiado al equipo porque ella, tal y como está, sabemos que esto es muy cruel y la Patagonía es cruel y el concurso pone a cada uno donde puede, ¿no? Pero tal y como está, yo no sé cómo va a estar, por ejemplo, para la prueba de esta tarde. Pues mira, ya te lo digo yo, voy a estar a tope. Aunque tú no confíes mucho en mí, ya te digo yo que voy a estar a tope. Pues ojalá, ojalá y si es así, te lo reconoceré. Ambas duelistas, tenéis un duelo potente, esperando. Quien gana, se queda, quien pierde, se va a casar. Pero no vais a ir solas al duelo. Entonces, tanto tú, Ciorta, como tú, Ainua, tenéis que elegir una ayudante. Los capitanes quedan fuera. A ver si os ponéis de acuerdo. Sí. Ya he ido directamente donde Yanaina, no sé si lo aceptas o queréis algún sorteo. ¿Ciorta? Yo Nagore, si quiere ella, Nagore. ¿Nagore? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues bueno, entonces Nagore y Yanaina serán las ayudantes. Ayudantas o ayudantes. Entonces, duelistas, tenéis que haceros las mochilas sí o sí enteras y luego las ayudantes lo que consideréis oportuno para hacer la prueba. No hace falta que traigáis todo. ¿De acuerdo? La vida no ha sido fácil nunca. Y un regalo de estos no te llega, no te llega. Pues porque regalos de estos, ni estos ni similares, ha habido muy pocos en mi vida. Cosas que te den, que te regalen, que tengas la oportunidad de poder vivirla. Y, hostias, y quiero vivirla más. ¿Por qué tendría que quedarme? Pues porque, porque yo puedo, porque puedo con todo. No me voy a ir, o sea que, no me voy a ir, no me voy a dar todo. Es que yo me quiero quedar aquí, es que yo estoy bien, es que todavía soy entera, el hambre me da igual. Es que no me quiero ir, quiero conocer más. Quiero ir a Patagonia, quiero ir a Iguazú, quiero llegar a todos los lados que pueda, pero por lo menos hoy no me quiero ir. ¿Vamos ya? Venga. ¡Aguerre, chicas! ¡Jesús! ¡Dai! ¡A macho! Si tú volverás segura. Buenos días, aquí te quedas. ¡Qué buena! Buenos días, que te has quedado. ¡Qué buena! ¿Cómo está? ¿Fuerza? Ya lo he hecho, un par de huevos. Yo creo que la mayoría de aquí hubiese aprovechado. Yo creo que... Debilidad y... y tal, hubiese aprovechado. Me hubiese pedido. Ya está, tiene igual. Ya está. ¡Vamos! 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 Bueno, parejas, bienvenidas a lo que es el cañón o cañadón que dice aquí de la buitrera. Es inmenso lo que hay aquí. Potente, potente, potente. Vale, pues luego os contaré exactamente qué tenéis que hacer. Estáis mirando ya, ¿no? Cuerditas... Yo tengo la idea, llumear. Sí. Mucho llumear. Mucho, 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 mucho. Es que esto es un sueño mío. Desde que tengo, desde que soy... Vamos, desde que creo que tengo usado razón. Venir a... a los Andes, Patagonia, es que esto es la hostia. Pues para continuar aquí ¿sabes qué tienes que hacer? Quiero luchar mucho. Dar el do de pecho, que se dice. Y aparte, aparte, no sé, me ha llamado mucho la atención la reacción que has tenido cuando te he dicho. ¿Puedes traer un ayudante? Mi colega. Mi colega, pero del alma. Confío en ella. Aquí tenéis a la ganadora de Conquis, que lo sepáis. ¿Ah, sí? Sí. Ojalá. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, además. Confío 100% en ella. Es una tía... Más que en ti misma, entonces. Es una tía muy preparada físicamente, muy cañera. Es brutal. Es que es una puta máquina esta mujer. Ciorza, ¿qué tal? Bien. ¿Ya más tranquila? Sí. Sí. Me ha llamado la atención porque ella ha sido por una alegría, se han abrazado, han saltado. Y en tu caso, Nagore, si quiere Nagore. No, pues no. ¿Lo has dicho? Me ha llamado la atención, no sé. No, no, por no meterla igual en un compromiso, yo qué sé. Porque sabe que me llevo bien con ahí, ¿no? Yo estoy como un poco en la mitad entre la espada y la pared, pero yo la afinidad tengo con ella igual. Pero entonces eliges para que te ayude alguien que tiene afinidad con tu rival. Da igual, pero yo ya lo hago con ella, yo voy a luchar por ella, yo ya lo siento. Yo a la vuelta, si ella se va, haremos una cena a las dos y nos veremos en el pueblo y todo eso. Está bien, para eso te ha llamado, por lo menos, para que te ayudes. Sí, sí, lo voy a demostrar. Os explico en qué consiste este duelo. Vale. ¿Qué tenéis que hacer? Yumarear 40 metros. ¿Vale? Y es muy importante llegar a la parte de arriba en primer lugar, porque vamos a medir la diferencia de tiempo entre la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque el regalito, la sorpresita, es que una vez estáis arriba, tendréis ese margen, la primera que llegue, tendrá ese margen de tiempo para pensárselo y terminar el duelo, que es un salto en péndula. Un salto en péndula. Exacto. Al vacío, una especie de puenting, pero que luego vais a hacer un péndulo, eso es. Yumarear y saltar. Quien gane el duelo, se queda en la Patagonía. Quien pierda el duelo, se va a casa. Ayudantes, vais a tener que animar, aconsejar y un trabajo que es importante, y es sujetar la cuerda para que esté tensa. Bueno, ¿qué te parece, Ainhoa? Me parece, pues, yumarear hasta arriba me parece un poco potente. Son unos 40 metros, más o menos, es potente, es potente. ¿El salto? ¿Te preocupa o no te preocupa? En principio no. ¿Has saltado alguna vez? Sí. ¿Has yumareado alguna vez? Poco. Poco. ¿Cierta? ¿Has yumareado alguna vez? Nunca. Nunca. ¿La técnica? Saltar y saltar tampoco. Tampoco. No tengo ni idea de nada. Creo que hoy es el día. Hoy es un buen día para hacer yumare y para hacer salto. Lo tengo fácil. ¿Sí, no? Lo tengo fácil. Bueno, por lo menos actitud, sí, lo vas a poner. Sí, sí, sí. Lo vas a intentar por lo menos. Hombre. Para dar un abrazo a Andrea, devolverle el abrazo que te ha dado bella a ti por lo menos. Sí, eso es. Vale. Mucha suerte y que gane la mejor. ¿Vale? Venga. A ver, yo le voy a poner ganas y actitud, lo que pasa es que no yumareo nunca y, pues bueno, al fin y al cabo lo de saltar, pues bueno, es saltar y listo. Hostia, son 40 metros. 40 metros. Pero bueno, lo bueno es que no tenemos un tiempo. O sea, que es una presión que te quitas al no tener un tiempo, ¿no? Esa presión es muy importante. Es una crack. Lo va a demostrar hoy también aquí. Yo voy a intentar con toda mi fuerza agarrar bien la cuerda de abajo para que esté tensa. Yo sí que yumareao, tengo yumareao, pero no una de 40, mucho menos o menos. Pero bueno, la base un poco la tengo. Ella creo que no la tiene. Por lo tanto, ya tengo una ventaja. Yo creo que lo principal es que apoye bien el pie a la hora de subir, el brazo que lo alargue bien y que para arriba, que no tiene casi nada de peso, está muy ágil y sé que en el salto no va a tener ningún problema, ningún problema. No es que ni se lo va a pensar. Según llega, va a saltar al vacío. Sé que está hablando que nunca he hecho yo un marear, pero eso te deja más tranquila. No, no, ya sé que puede engañar. No te he saltado por esto. Es lista. Es lista, es más fría que yo. Sí, sí, sí. Bastante más fría que yo. Tú apoyas el pie y en el momento que lo funes recto, tienes que hacer con el brazo para arriba y luego con el otro. Así. El pie arriba para abajo. Siempre tienes que poner este pie recto. ¿Siempre usas la misma pierna? Siempre, sí, sí, sí. Haz fuerza con la que... ¿Y los brazos usan los dos? Los dos. O sea, subo pierna. Cuerpo. Cuerpo. Y subo. ¿No? Sí, sí. Es que aquí, no sé, es que no hay dos yumerías. No sé si nos van a poner dos. No sé. Yo he hecho con dos. Yo hacía con uno, dos. Uno, dos. O sea, es un yumar solo. ¿Y será? ¿Y cuando haces así? ¿Un yumar? Pues igual es más fácil y todo. Igual es más fácil. No tienes que hacer con la otra. O sea, es pegar impulso y subir los brazos, ¿no? ¿Tú crees que ya he hecho? Por eso que te digo, tiene cabeza muy buena, es muy buena y pensas siempre... No, no, no. Aquí es un juego. Y hay que pensar por ti y por ella también. Ya por todas, yo me sentía, macho. Chicas, mucha suerte y que ganes la mejor. El duelo empieza tres, dos, uno, ya. Puede, Sior. Puede, Sior, ahora. Vámonos. Ahora, sube la mano. Sube la mano, el peldaño. Dale. Sube la mano, arriba, con una escalera. Arriba. Arriba, otra vez la mano. Su brazo, pie. Muy bien, Sior, eso es. Dale, dale. Su brazo. Ahora el peldaño, la escalera. Renta. Flexiona un poco el pie. Arriba, brazo. Venga, cariño. Venga, va, el pie. Flexiónalo. Brazo para arriba. Brazo, eso es. Más recta, más recta. Brazo. Otro hondo. Estás ágil, tía, va. Brazo. Venga, un poco, que ya has hecho la mitad. Ya has hecho la mitad, tía. Mira, tu primera vez. Me cago en. Estás lejado, ¿eh? Venga, para arriba. Vamos. Flexiona la rodilla. Eso es. Flexiona y ponla recta. Otro hondo. Ponte, Innova. Brazo, pie. Brazo, pie, Sior. Mariño, que vas de puta madre. Vete. Brazo, pie, tía, que puedes. Va, brazo, Sior, que se nota ahí la mala leche. Hay que demostrar que va. Vamos, eso es, Sior. Ponte recta. Ponte más recta, Sior. Ponte recto, Sior. Ponte recto, Sior. Ponte recto, Sior. Ponte recta, Innova, con los pies. Eso es. Ahora brazo, Sior. Venga, recta. Ponte recta, Innova. Vamos. Vas a subir más. Joder. Ahí, eso es, Sior. Arriba. Ponte recta. Brazo. Innova. Brazo, brazo, pierna, la escalera, Sior. Venga, tía, que se note ahí el gimnasio que te has pegado estos meses. Venga, que confío en ti, Sior. Aprovechate, Sior, ahora. ¡Venga, tía, 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 tía! ¡Voy recta! ¡Voy recta! ¡Venga, el escalón! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, eh! Acuérdate cómo has empezado, Sior. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡No me jodas! ¡Vamos, la puta cosa! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Vamos! ¡Ánimo, tía, ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no, joder! ¡Un, dos, tres, eh! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres, eh! ¡Venga, pichi! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres, eh! ¡Anda, que sube, sí! ¡Pone el pie más recto, pichi! ¡Pone el pie más recto! ¡Un, dos, tres, eh! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Voy recto! ¡Dios, tío, puta! ¡Está parada, tía, ahora! ¡Sí, horror! ¡Ya! ¡Ah, muy bien, tía! ¡Voy recto! ¡Voy recto! ¡Eres la hostia! ¡Eres la mejor! ¡Vamos, tío! ¡Venga, qué pasa! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Muy desgracia! ¡Voy, voy! ¡Vamos, joder! ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Venga, inténtalo! ¡Venga, venga! ¡Saca fuerzas de donde no vaya! ¡Inténtalo! ¡Tío, la que te has pegado, tía! ¡Que no te queda nada, porfa! ¡Venga! ¡Vamos, tío! ¡Que te caneo, tía! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Oh, pavio! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a salvar el punto carnaval de Brasil! ¡Un, dos, tres y! ¡Fuera! ¡La hostia! ¿Qué hemos dicho, tía? No te rindas, tía. ¡Inténtame más! ¡Descansa un poco! ¡No te rindas, cariño! ¡Venga! ¡Descansa! ¡No, pues, no! ¡Que sí! ¡Venga, que te queda poco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No digas que no, tía! ¡Vamos! ¡Estaba lejos! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres y! ¡Fuera! 1, 2, 3, ¿sí? ¡No te sinto, Ainhova! ¡Ainhova! ¡1, 2, 3, sí! ¡Que tengo dormido, joder! Está ya, está ya. Dos, tres golpes más y los tienes ya al alcance de tu mano. ¡Vamos! ¡Estoy flipando! ¡Eres la bomba! ¡Sí, Jorge! ¡Sí, Jorge! ¡Dale! ¡Ebro, sí! Señor, ¿qué te pasa, tía? ¡Vamos! ¡Dale! Señor, tía, estás bien. Hazme con la mano que sí, aunque sea, tía. ¡Cómo me has ofendido, chaval! Venga, venga. ¡Más lo que esperaba! ¡La hostia! Venga, las manos arriba. ¡Voder! El último intento, Señor, Caíño. ¡Que tengo las manos dormidas, en serio! ¿Dormidas? Ponlas para abajo, tía. Ponlas para abajo un poco. Vale, tiempo. ¡Vamos! Ahora, tranquila, súbete al balcón y esperamos a ver si cierta sube. Por tus perros y por tus hijas toda la capacidad. Intenta ponerlas para abajo un poco, que te circule, tía. No, tía, inténtalo. Que no puedo, joder, que no puedo, en serio. Eres grande. ¡Sí que puedes! Eres la mejor. ¡Sí que puedes, tía! ¡No, que no puedo! ¡Sale de ahí! Si has dado lo máximo que puedes de ti, ya está, tía. Contenta que tienes que ir. ¿Que iríamos a volver? ¡Eh, volvemos! ¡Ay, no, eres grande! Me estoy mareando un poco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Eres grande, joe! ¡Eres muy grande! ¡Tu madre, tus putos perros, está muy orgullosa de ti! ¡Ánimo, puchillo, tía! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Síor, una cosa, cariño. ¡Espero! ¡Ay, no, todavía no ha saltado! ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres, y te llama! ¡Ay, no, no ha saltado, síor! ¡Sí, un, dos, tres, y ya! ¡Tienes una segunda oportunidad! ¡Que no puedo! ¡Sí, un, dos, tres, y ya por todas! ¡A comer! ¡El mareo no pasa! Si son las manos estando ruidas, tranquila. ¡No, que no, que no, que no, que estoy mareada, joder! ¿Estás mareada? ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Ah, pero hoy estoy contenta! ¡Me he quedado, tía! ¡Me he quedado, tía! ¡Estoy súper contenta! ¿Qué te he dicho? ¡Me pima en ti! ¡Vas a volver! ¡Vamos a volver! ¡Joder! ¡Sana, que vale! ¡Que ya ha ganado, tranquila! ¡No te emociones! ¡Oye, guapa, que te den a ti, eh! ¡Si has dicho que te den, que te den a ti! ¡Que me de aquí, ah! ¡Que me de, que venga por todas! ¡Sí, or, tranquila, tía! ¡Que no pase nada! ¡Tenía mucha ilusión con esto y estuve a punto de no venir por cosas que me he pasado y estoy aquí y se lo debo a ti, que sabes quién eres, y a mi pirupicho y a la gente que me apoya. ¡Que esto es mi sueño, joder, tío, mi puto sueño! ¡Calla, tío! ¡No merece, tía! ¡No merece, en serio! ¡Que parece medio lerda! ¡Opa, mi chula! ¡Me cago en todo! ¡Opa, mi brazi! ¡Opa, no! ¡Opa, tú! ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¡Eres la puta ama! ¡Lo quiero! ¡Joder! ¡Eres muy buena, tía! ¡No se le meten el guante adentro, eh! ¡Vamos a verlo aquí! ¡Venga! ¡Es que estoy flipando! ¡Lo he conseguido! ¡Y voy a poder hacerme las cosas todavía, porque puedo, tío! Es impotencia, porque al final, tío, es que no había hecho esto nunca y, pues bueno... Mira, tía, mira qué altura, tía, mira qué altura, tío, mira qué altura, ay, tío, era un... Si me se estuviese entrojando las manos por el mareo solo, tía... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Dime. Sabía que podía subir, pero tan rápido, estoy flipando, ¿eh? Me estás acojonando, tía. Eres la hostia. He pagado las consecuencias de haber subido la primera al carro y no haber hecho nada. Aparte de porque tengo afinidad con ella y porque la tengo cariño, porque ella dio por el grupo y no me parecía justo, tío, yo tengo unos principios y no. Por eso, una vez, un poquitín sola. Ya, bueno, un poquitín sola. Qué mal. ¡Ainua! ¿Vale? A Ciorza ya la hemos bajado y está abajo tranquila. Para ganar tienes que terminar el duelo, tienes que saltar. ¿Lo harás? Por supuesto. ¿Sí? No tienes tiempo. Faltaría más, que después de haber llegado hasta aquí no me tire. Si lo haces, ganas y continúas en la Patagonia, ¿de acuerdo? Tómate tu tiempo y salta cuando quieras, ¿de acuerdo? Vale. Venga, ánimo. Venga, ánimo. ¡Venga! ¡Fuck! ¡Eres bruta! ¡Es que eres casco! ¡Es que eres casco! ¡Es que eres casco, eres Luis! ¡Ale, Charly! ¡Vamos todos! ¡Eres grande! ¡Wow! ¡Gracias, tío! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Ainoha! ¡Ganadora del duelo! ¡Continúas en la aventura! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Ainoha! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! ¡Sorio, Nacho! Pero mi familia es mucho. Mi familia son... Mi familia, de sangre. Mis amigos. Piupichu. Y hay alguien muy especial que ha hecho que esto sea realidad. Y a ti te lo dedico, sobre todo te lo dedico a ti. Te dije que te iba a dedicar y te lo iba a dedicar. Bueno, para empezar, Ainhoa. ¡Sorio, Nacho! ¡Ganadora del duelo! ¡Continúas con nosotros en la aventura! Es que recasco. Vaya alegría, ¿no? Mucho subidón. ¿Qué? Ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro. 40 metros ahí de Yumar. Ya en los primeros 10 metros estaba fundida. Ya. He sacado fuerzas no sé dónde. Que sí me esperaba subir, pero tampoco me esperaba subir como he subido. Y que es que no me quiero ir. Es que esto es un sueño para mí. Bueno, has dado un paso más. Ya hemos puesto en peligro un regalo envenenado de tu capitán Manu Marisalar. También quería demostrar que puedo, a pesar de que haya venido bastante castigada porque no he estado bien, he estado con bronquitis y tal, pero yo venía muy fuerte. Pero tuve ese problema por entrenar en agua fría y cogí bronquitis y venía bastante... Creía que venía del caíta, pero hoy me he dado cuenta de que no estoy delicada. Es que estoy fuerte, estoy fuerte. Y luego para saltar, vamos. No te lo has pensado ni dos veces. No, me gusta saltar. Siempre haces mención a una persona a la que quieres dedicarle, no sé si le dedicas a esta victoria. Una persona que te ha guiado mucho. Lo has comentado en más de una ocasión. Claro. La pregunta es si se puede saber quién es la persona. No, ya sabe quién es. O sea, ya sabe. Es un mensaje que le lanzas. No quiere que diga quién es. Pero es una persona que, si no fuera por su ayuda, no podría estar aquí. Bueno. Entonces le dedicas la victoria. Totalmente. Vale, perfecto. Aclaro esta. Muy bien. Y Yanaina no ha callado. Habla más que tú. Mira, quieres decir, ¿eh? Ya, ya. Es claro que sí habla. Y te ha ayudado. Me ha animado cada vez que decía más lo de un, dos, tres. Para mí era una grandísima ayuda. Era como un empujón en el culo para arriba. Bueno, ya has visto que no me lo he pensado cuando me has pedido un ayudante en darme la vuelta y traerla a ella. Yanaina. Estabas con ella. Sí. Pero en un momento dado te has enredado con Ciorza. No, no. Sí, pero ella que se ha enredado conmigo. Así. Yo he venido, yo he venido por eso, para ayudar, pues, a por todas y no iba a callar. Pues, no sé. ¿Qué ha pasado, Ciorza? Dice que por ti. Nada, sin más. Que a mí me parece perfecto que la anime y que la apoye. Pero, joder. Yo había ganado un poquito de respeto, ¿no? Estoy diciendo que estoy ahí, que estoy, que me ahogo. Y, aunque estaba, bueno, ahogarme, no, pero estaba como un poco mareada. Y le he dicho, sin más, que ya vale, que ya vale que tranquila, que ya había ganado su compañera. No hacía falta que... No, te has dicho otra palabra, ¿eh? No sé, físicamente, mentalmente, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Ambas cosas? Pues, cuando he llegado a la par, más o menos, de Aino, me ha empezado a marear así un poco. No sé si ha sido de mirar hacia abajo. Tres días sin comer. Tres días sin comer. No había... No había yo mareado nunca. No sabía lo que era. No tengo técnica. No tengo nada. Y, pues, eso. Al final, un poquito de todo. Y, bueno, para ti la pregunta es obligada. Has dejado a Andrea en el campamento. Una persona coja. Sí. Y, bueno, no sé si en esta prueba había que hacer fuerza con la pierna y tal. Bueno, no sé. Yo, Julian, tengo unos principios y no me parecía justo tampoco. No, mira, es que si me tengo que duelar, mira, ya me duelo con Aino, pierdo, pierdo, gano, gano. Lo que sea. Pero Andrea había dado por el grupo mogollón y no me parecía justo. Muy buena amiga y todo muy bien, pero ya estás fuera de la aventura. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Corría. Aguere. No, asumo. Para ti también un papelón. Estabas ayudándole a Cior, pero en realidad preferías, digo yo, que ganara ella, ¿no? No, para nada. ¿No? Para nada. Con el tema de la afinidad, de la amistad que tenías. Pues, eh... No. No. Prefería que ganaría Ciorza. Ciorza entonces. Sí. Pues la otra cosa es que yo tenga buen feeling con Aino, pero yo desde el primer día que he llegado aquí he estado más con ella. Y yo Aino porque es del pueblo de Alao y porque Chanchi y mi niña también está en Oñate y por nada, porque no quiero ningún mal rollo con nadie. Bueno, pues Cior, aquí termina tu aventura. Ha sido cortita, pero esperemos que intensa. Bueno. Entonces, tú te quedarás conmigo. Bueno, pues nada, continúas aquí con nosotros. Ahora me das, tranquila. Muy bien, muy bien. Te he dicho que me lo reguero. Dámelo ya si quieres. Toma, toma, toma. Venga, ya lo es. El mínimo no. Y esperas no volver a verlo, ¿no? Pues no me gustaría. Bueno, pues ahora os pedís de Ciorza y yo me quedo con ella y nada. Nos vemos ahí en el siguiente juego Inmunidad. Venga, veis que estáis. Venga, veis que estáis. Venga, veis que estáis. ¿Ey esto? Ven, sí. Venga, veis que estáis. Estáis duro, eh. Aburre, eh. Sí. El primer duro que gane es por ti, ahí, no me cago en Dios y me lo mire. Vale, cariño. Aburre, joder. Bueno, venga, por favor, Lore, Yalena, Inua. Que no me voy a casa, que vais a tener que esperarme y sacarme a los perros más tiempo. Pero no me voy a casa, no me quiero ir. Señor, ahora lloros, ahora lágrimas, despedida, te veo ya un poco tarde, ¿no? Sí, bueno, sin más. ¿Qué sientes, aparte de pena? No, eso es impotencia un poco, no haber podido, pero bueno, es lo que hay, me llevo lo positivo y ya está. ¿Demasiado buena igual? Pues no lo sé, no lo sé. Aquí cuando se compite es a cuchillo, y todo lo que sea ayudar, siempre es en tu contra. No sé si estás acostumbrada a competir, pero cuando se compite no hay amigos. Sin más, yo lo he hecho por unos principios, y bueno, esto es lo que hay, me he arriesgado y ya está. Y la primera afuera, que siempre es una cosa que a nadie le gusta, ser la primera a la resa de aquí. Sí, la verdad es que no me gusta, no. Bueno, déjame el collar entonces. Bye, bye. Perfecto. Yo me quedo con este y bueno, ya tendrá otros dueños. Pues nada, chicas, que tengas un buen viaje de vuelta. Ahora te esperan allí en Euskadi, y creo que te van a hacer más preguntas que yo. ¿Vale? Seguro, seguro. Venga, vida y agonizarte. Venga, es que recasco. Agur, agur. Oye, guapa, si has dicho que te den, que te den a ti. ¡Pero que no me toquen las pelotas! Vale, te has comprado orgulloso, es que es para ver el que tiene. He pagado, he pagado las consecuencias de haber subido la primera al carro y no haber hecho nada. Pues, sí. Yo he sido la fracasada. ¿Por qué no? Que no voy a hablar ahora. No, no me apetece. Punto. Ya está. Quiero reservármelo por ahora. ¿Por qué tendría que quedarme? Pues, porque yo puedo. Porque puedo con todo. Yo pienso que habrán ido de las tías, y me habíamos estado hablando antes. Los nombres no sé. Pero una rubita que es como muy pijilla, así, una jovencita que habla como muy... Y una chica alta que es la más fuerte. Creo que juega a rugby. Yo no habrán ido esas dos. ¿Y quién se habrá ido? Pues, yo a la rubia. Puestos a jugar a dibujos, ¿eh? No, vete a saber. Luego, si igual están las dos y se ha ido la más fuerte o... No, ¿tú qué dices? Yo, ni idea, porque... Yo creo que ahora has nominado a las dos que crean más flojas y yo creo que más... Vistas todas, yo creo que esas pueden ser igual las más flojillas. Yo creo que ellas ayer verían quién no cavó tanto igual y anoche las perjudicaron o... Puyendo a saber, igual alguna que tuvo alguna actitud un poco rara también la han penalizado. Y luego depende igual si el capitán es el que tiene que elegir a una también, los capitanes, o si se nominan entre ellas o... O como sea el rollo. Y ya se pega... Tampoco sabemos cuál es el rollo de la asamblea, cómo van las nominaciones... Entre ellas ya se pega en contestaciones también, ¿eh? Bueno, y cuanto más tarde lo sepamos, mejor dos Pokémon ganado y seguimos aquí. Entre ellas ya se pega en contestaciones. Yo le escuché a la brasileña, la morenita de piel, algo balbuceo... Yo no me acuerdo con quién, pero... Le pregunto una a otra, ¿qué ha dicho? En plan como rayándose, ¿qué ha dicho? Y la otra le ha dicho, nada, no ha dicho nada, tú tranquila que ya sabes que si no te hubiese dicho a la cara. Los cojones, le había soltado algo, pero pues de mala hostia... Yo no me acuerdo quién, pero escuché algo que dije, coño, esta vez no pegan tantos botes como el primer día. Algo de tensión hay ahí, sí. A ver, viene alguien, viene alguien, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Campeona! ¡Ay, no! ¡Campeona! ¡Ay, no! ¡Campeona! ¡Vamos, paleta! Ahora no os contacta a todos. Tranquila. Ha sido duro, ¿eh? Ya lo sé. Hecho sola, ¿eh? Por eso confiaba, ¿eh? Pues a sol, hermano. Pues a sol, hermano. Venga. ¡Campeona! ¡30 metros de humear! Pero lo he subido como un tiro. Pero como un tiro, yo no me lo creo, tío. Iban a la par, ¿eh? Sí. Iban a la par de la prueba. Se ha movido un momento que se ha mareado, ya le han empezado a dormir las manos a... Sí. A esta, a Sior. Sí. Y ya, por mucho más que nos ha animado, ha dicho ya que ya no podía más. Le he dicho a ver si podía de verdad más y que no. Que no podía, que no podía, que no podía, que estaba súper mareada. Entonces la otra ya le ha cogido la ventaja y se ha ido para arriba. Tío, tío, yo no sé de dónde lo ha sacado. Tío, es que recaspo. Cosi, tío. Súper muy contenta. Yo no sé cómo lo he hecho, tío, también. Es que no sé. ¿Por qué tú sabes? Tío, pipa, 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 para arriba, para arriba. Yo soy súper triste. Mal. Muy contenta. Ya confío en ti. Por eso ahí se ha salido bien. Y eso, pues, me ha dado un subidón de la hostia. Sí, sí, sí. Ahora lo que hay que hacer es aprovechar ese subidón para la tarde. A ver. ¿Eh? Controlando. Ahora ya empieza a bajar un poco el coco, que a la tarde hay que... Sí, sí, sí. Dar otra vez todo. Y eso es. Venga. Buen trabajo. Gracias. Me considero que así tenía afinidad desde el primer día, con la Hinoa también. O sea, es que realmente es complicado, ¿sabes? Ha sido una buena persona. Que se vaya a una, que se vaya a otra. Tengo una ganas de verlo en la tele porque parecía una profesional, la hostia. Muy bien, muy bien. De hecho, muy bien. Ha mostrado valentía. Lo tenía fácil. Lo tenía fácil decidir a ser egoísta o lo tenía súper fácil. Te hubiesen nominado a ti, te hubiese dicho, mira, Andrea, conmigo, estás coja, estás cansada y ya está. Te hubiese dicho, ala, que te jodan. Pero ha pensado con la cabeza y ya se ha puesto, se ha arriesgado por librarte. Y que te quiere mucho, me ha dicho, que te diga y que tienes una colega afuera y que te recuperes y que saques fuerza para hoy, para el grupo, para la tarde. A partir de este momento, la vivencia aquí para ti va a ser totalmente distinta. ¿Se te nomine o no se te nomine? A ver, ¿qué pasa? ¿Me nomine? Bueno, pues vale. Me voy a cargar a quien haga falta porque sé, confío en mí. Y más cuando lo he hecho de esa manera, ¿no? Que es que, vale, no sabía que iba a terminar. Es que no sabía que iba a terminar así. A esa rapidez. Una vez que pasas los nervios de que te nominen una vez, los nervios de ir al primer duelo, los nervios de hacer un primer duelo y de ver que vuelves de un duelo, eso te da confianza. Es que no me quería ir, es que era, uff, no, no, no. Por eso he luchado. ¿Se ha dejado aquí las tenillas? Mi 200%. Es que no, no me podía ir. Que no, que no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿A dónde nos han traído? De la rama, nos han traído. Eso digo yo, ¿a dónde nos han traído?